Hola, ¿cómo están todos? Hoy haremos arroz con pollo. Ahí tenemos el pollo ya lavado, todo listo. Lo que uso para el arroz con pollo es piernas con encuentro. Le dejo el pellejito para que se mantenga jugoso. Se le echa pimienta, comino, una pizca de comino, pimienta, sal, ajos. Y se deja ahí un rato, ¿no? Para que repose y coja el sazón. Sal al gusto. Y bueno, acá tenemos culantro, ya las hojitas del culantro. Solamente las hojitas. Tenemos la espinaca, que ya está también las hojitas lavadas. Tenemos el ají amarillo, sin pepas, todo lavadito. Esto se tiene que licuar. Entonces, cuando ya está licuado, se echa el aderezo. Y acá tenemos la arberjita. La arberjita, el choclo, la zanahoria en cuadraditos, el pimiento en cuadraditos. Todo esto se le va a echar al arroz con pollo. Entonces, vamos a empezar a licuar lo que está aquí y aderezar nuestro pollo. Eso es todo para el arroz con pollo. Gracias. Gracias.